Música Mañana comienza la campaña electoral para rector de la Universidad de Burgos. Dos candidatos optan al cargo. Ambos proponen fomentar la investigación y reforzar las becas. Música Muy buenas tardes. Es martes, es 3 de mayo. 122 burgales sin empleo. Trabajarán los próximos seis meses a jornada completa en el Ayuntamiento de Burgos gracias al Plan de Empleo Local 2016. 90 hombres y 32 mujeres con la media de edad de 42 años que acometerán trabajos de limpieza, de consolidación del muro del parral o de apoyo administrativo. Puestos de trabajo que se han cubierto a partir de un proceso de selección. Música Ayer cerró sus puertas la Feria de Lerma, una edición que ha estado marcada por el descenso en el número de expositores. Pero con una buena noticia para los profesionales. Hasta el 15 de junio se podrán presentar las solicitudes de la PAC. Música Con una blancura y un brillo especial se presenta estos días el Valle de Caderechas. La floración de los cerezos se ha retrasado y eso puede que afecte a la recolección. Los agricultores temen que la cosecha de este año sea más escasa que las anteriores. Música En deportes, el San Pablo y Mobiliaria se juega esta noche el ser o no ser en los play-offs de ascenso a Liga CB. De quinto partido anteurense, la eliminatoria empata a dos. Quien gane está en semifinales. Música Mañana se cortará definitivamente la entrada de viento nordeste que tenemos estos días. Y las temperaturas subirán muy apreciablemente por toda la provincia. Los cielos estarán despejados por la mañana y por la torre aparecerán nubes altas en el sur y el oeste. Música Hoy Felipe VI ha firmado el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el próximo 26 de junio. Precisamente, el Partido Socialista de Burgos ha hecho balance de esta corta legislatura. Un tiempo en el que han presentado más de 400 iniciativas entre el Congreso y el Senado relacionadas con nuestra provincia. Tanto Esther Peña como Ander Gil volverán a encabezar las listas por Burgos. No le tienen miedo a una posible alianza entre Podemos e Izquierda Unida, ya que consideran que este tiempo ha servido para aclarar las posiciones de cada partido. Que uno más uno no son dos. Y que los burgaleses y las burgalesas son conscientes de que seguramente no se entendió con claridad. Porque yo creo que no lo explicaron bien lo que Podemos quería hacer con los votos de los burgaleses. Y nosotros no nos presentamos a las elecciones para ganar a Pablo Iglesias. Nosotros nos presentamos a las elecciones para hacer avanzar esta provincia y para resolver sus problemas. Otros parece que se empeñan en formar coaliciones, ya veremos cómo se fraguan estas, si se fraguan o no, para ganar al PSOE. Y desde ayer Izquierda Unida consulta a sus bases si quieren formar una alianza electoral con Podemos. Hasta el miércoles, militantes y simpatizantes votan por internet si les convence esa coalición. También se podrá votar de forma presencial mañana de 7 a 9 de la tarde en la sede Izquierda Unida en Burgos. El jueves se sabrán los resultados. 122 desempleados han sido contratados para trabajar los próximos 6 meses en el Ayuntamiento de Burgos dentro del Plan de Empleo Local. 90 hombres y 32 mujeres con una media de edad de 42 años que acometerán trabajos de limpieza, de pintura, de consolidación del muro del parral o de apoyo administrativo. Puestos de trabajo que se han cubierto a partir de un proceso de selección realizado en el mes de abril. El coste de este plan es de 2 millones de euros. Este año estamos hablando de 6 meses a jornada completa, de que también se haya elevado considerablemente el esfuerzo económico que hacemos entre las dos administraciones públicas. Y esto va a permitir, lógicamente, que la prestación del servicio, sea en el capítulo administrativo o sea de mejoras de esos espacios a los que me ha referido, pues evidentemente sea mucho mejor y también para ellos, lógicamente, incrementar la retribución económica oportuna. Más empleo, pero sobre todo de mejor calidad. Fue la principal reivindicación del primero de mayo. Siguiendo la tradición, los sindicatos festejaron el Día Internacional del Trabajo en la calle, aunque las manifestaciones congregaron menos público que otros años. Con un recuerdo para los 27.700 burgaleses que, según la encuesta de población activa, siguen en paro, pero también exigiendo la recuperación de los derechos laborales que se han ido quedando en la gátera de la crisis económica. Tenemos que tener claro que lo social se tiene que imponer a lo económico, que ya basta de recortes, que ya basta de apretar a los trabajadores y a las trabajadoras, hay que derogar las reformas laborales, tenemos que tener una situación social mucho mejor, estamos en la precariedad, el empleo es malo, los salarios son bajos, hay que cambiar este modelo y hacerlo cuanto antes. Y la Plataforma por la Sanidad Pública volverá a movilizarse este domingo por la defensa del sistema público y la recuperación del Hospital Universitario de Burgos. La Plataforma ha presentado un informe donde aseguran que la concesionaria no invierte ni un euro de los casi 9 millones que recibe anualmente de la Junta en mejorar la calidad y la eficiencia del hospital. No empiezan a gastar en reposición de máquinas o de edificio hasta prácticamente el 2020 que tienen previsto gastar 15 millones o el 2023 33 millones. Quiere decir que cada año van ahorrando en una posición, en su cuenta de resultados, posición pasiva, 8 millones y medio de euros. La Universidad de Burgos abrirá mañana el proceso electoral para renovar sus órganos de gobierno. Dos candidatos optan al cargo de rector y entre sus propuestas destacan el fomento de la investigación y reforzar las becas para que ningún estudiante se vea limitado por falta de recursos económicos. Manuel Pérez Mateos es uno de los candidatos, es el actual vicerector de ordenación académica, lo que le ha valido el calificativo de continuista. Me siento muy orgulloso de la tarea desempeñada por el rector Murillo, pero nuestra candidatura tampoco se siente heredera. El otro aspirante es el catedrático de la Facultad de Educación, Alfredo Jiménez. Se dice que cuenta con el aval del anterior rector, José María Leal, aunque él prefiere huir de etiquetas. Creo que la propia expresión de apadrinamiento ha sido muy desafortunada. Ambos coinciden en la necesidad de superar la época de recortes y potenciar la faceta investigadora. De ayuda e impulso a grupos jóvenes para complementar lo que lógicamente debe cubrir las otras administraciones. Generalizar en todos los campos la actividad investigadora. La crisis también ha implicado un aumento de las tasas, por lo que proponen complementos a las becas para facilitar el acceso de todos los alumnos al campus. Que ningún estudiante se quede sin estudiar por razones económicas. Que ningún estudiante pueda abandonar o deba abandonar los estudios por motivos económicos. Las elecciones serán el 17 de mayo y los más de 9.000 miembros de la comunidad universitaria tendrán la última palabra. Y seguimos en la universidad porque más de 70 empresas participarán mañana en la Feria del Empleo. Se presentarán 225 ofertas de trabajo para estudiantes y licenciados. Ingeniería, informática, docencias, ámbito jurídico económico y ciencias de la salud son los perfiles más demandados. Los participantes podrán exponer personalmente su currículum a las empresas. Ocho Magazine Burgos dedicará mañana su espacio a este foro a partir de las 10 de la noche. Los carteles de acceso a Castrillo Mota de judíos han amanecido este fin de semana con pintadas antisemitas. Los asaltantes modificaron el nombre de la localidad con aerosol negro y pintaron símbolos nazis. La Guardia Civil ya se encuentra sobre la pista para localizar a los autores de este delito de amenazas contra el pueblo judío. No es la primera vez que Castrillo sufre este tipo de ataques desde que decidieron cambiar su nombre. Todo parece indicar que los culpables vienen de fuera de la localidad. Porque están en contra del cambio que nosotros hemos llevado a cabo en recuperar nuestro nombre que era Castrillo Mota de judíos. Esa gente siempre está en contra, les hemos tenido en Castrillo varias veces, han empapelado el pueblo varias veces de noche porque siempre lo hacen de noche, van a escondidas. Es gente que nosotros siempre hemos dicho que les dejamos hablar lo que quieran pero que respeten la mayoría de un pueblo y de un pueblo que quiere recuperar su pasado. Que hagan el favor de respetar, que ir y tapar los carteles solo crean un gasto innecesario. El tiempo ha sido un aliado este año para la Feria de Lerma. Ayer cerró sus puertas una edición que ha estado marcada por el descenso en el número de expositores. Aún así, la Villa Ducal fue de nuevo punto de encuentro para el sector primario de Burgos y de las provincias limítrofes. La inauguración oficial estuvo a cargo de la consejera de Agricultura que traía una buena noticia para los profesionales del campo y es que se amplía hasta el 15 de junio el plazo de presentación de las solicitudes de la PACA. Se va a poder ampliar hasta el 15 de junio sus solicitudes aunque es cierto que en este momento en Castilla y León prácticamente están autorizadas más del 85% y registradas más del 50% y que cuanto antes se presenten las solicitudes, antes se podrá proceder a los pagos. Acaba de comenzar el mes de mayo y el aspecto del campo burgales es estupendo. Las próximas semanas serán decisivas para el resultado final de la cosecha pero todo apunta a que será mejor que la del año pasado. En estos momentos está bien presentado y sin duda alguna mejor cosecha que la del año pasado va a ser. Ahora, de ser mejor a ser buena cosecha hay todavía un par de millones de toneladas en el conjunto de Castilla y León. El problema para los productores de cereal sigue estando en los precios. La consejería reconoce que la industria galletera de la comunidad importa un millón y medio de toneladas de trigo cada año. Las organizaciones agrarias piden su intermediación. Es muy difícil controlar los precios a nivel mundial pero aquí, con las fábricas de aquí, sí que se pueden llegar a acuerdos y sí que sería bueno generalizar contratos que garanticen la rentabilidad independientemente de cómo esté el mercado. La especulación de los agricultores y ganaderos siempre nos va muy mal. Son los que ganan con nuestros productos. Reflexiones en el marco de una edición de la Feria de Lerma con menos expositores debido a los desencuentros tenidos con su ayuntamiento que la consejera se ofrece a resolver. Yo quiero lanzar el mensaje de apoyo al ayuntamiento para seguir impulsando la feria, seguir dialogando en la medida en la que sea necesario y colaborar con ello para que cada vez sea mayor el número de expositores. La venta de maquinaria empieza a repuntar. 207 millones de euros invirtieron el año pasado los agricultores y ganaderos de la comunidad, el 20% del total de España. La Diputación de Burgos aportará 10.000 euros para apoyar la promoción del Geoparque de las Loras para que sea reconocido por la UNESCO. Un proyecto geológico pero también cultural en una zona de alto valor patrimonial con referencias al románico y monumentos megalíticos. La Asociación Argeol va a llevar a cabo una veintena de actividades para dar a conocer el potencial de este entorno compartido por las provincias de Burgos y Palencia. Mil kilómetros cuadrados repartidos en cinco municipios de Palencia y once de Burgos. Sus típicas formaciones calizas, llamadas Loras y su patrimonio natural, son la base para optar a la categoría de Geoparque. Tres espacios naturales protegidos en cuanto a que hay un parque natural, es el parque natural de las Oces de Alto Ebro y Rudrón y hay dos monumentos naturales en la parte palentina, como es el de Cobalagua y las Tuerces, pero además hay una gran zona de especial protección para las aves, una gran zona cepa que ocupa el territorio de Humada Peñamaya. De su importancia histórica dan buena cuenta los asentamientos humanos que desde la Edad de Hierro ocuparon los montes Cildá, Bernorio, Amaya y La Ulaña. Ese valor natural, ese valor cultural y es aprovechar todos esos recursos de una manera sostenible para provocar ese desarrollo en estos territorios que posiblemente tienen muy pocas opciones de salir adelante. Argumentos con los que se opta a esta marca de calidad para poner en el mapa a una comarca con un grave problema de despoblación y favorecer un desarrollo sostenible. Una marca de calidad a nivel mundial. Tener un territorio declarado por la Unesco pues ya es una garantía que seguramente sea muy atractiva para mucha gente que quiera visitar esos territorios. Después de 12 años de trabajos, dos evaluadores de la Unesco van a visitar la zona entre el 30 de junio y el 5 de julio para comprobar si Las Loras reúne los requisitos para convertirse en el primer geoparque de Castilla y León. El mes de mayo nos ofrece algunas de las imágenes más atractivas de todo el año. Un buen ejemplo es el Valle de Caderechas cuyos cerezos se encuentran estos días en su máximo esplendor. La campaña llega con un poco de retraso y todo apunta a que la cosecha se quedará corta. Un placer para los sentidos. Estos días para la vista y dentro de dos meses para el gusto. El Valle de Caderechas nos ofrece la floración de los cerezos más tardía que se recuerda. Por aquí no nos acordábamos de un año como este, de ver las flores en mayo tan tarde. Ya veremos a ver qué resultado trae, pero sí que es un año muy tardío de floración. Tardía y muy irregular. Algunas variedades todavía no han florecido, lo que hace presagiar que la cosecha será más escasa de lo normal. La floración ha sido buena, o sea que en las expectativas, aunque habrá cosecha, esperemos que haya cosecha, pero no va a ser la cosecha del siglo seguro, va a ser más bien escasa este año. Los 15 pueblos que integran este Valle Burgales albergan 100.000 cerezos que pueden llegar a producir hasta un millón de kilos. Cerezas con marca de garantía y también manzana reineta. La cereza es el principal cultivo del valle, será el 50% de la producción. Y luego ya están manzana, pera, ciruela, algo de hortaliza. Un entorno que cada vez tiene más visitantes. Otro de los atractivos es este Bosque de los Duendes. Está en la capital, en Madrid. Madrid de caderechas, por supuesto. El buen tiempo ha favorecido las salidas al campo y la práctica de deportes al aire libre durante este puente. Un buen ejemplo lo hemos tenido en Prado Luengo, donde se ha celebrado el 15º Día Nacional del Senderista y el primero de Castilla y León, con más de 400 participantes. Aficionados a la montaña de todas las provincias de Castilla y León, pero también de Galicia, Andalucía, Valencia o Aragón, han pasado este puente festivo en la demanda burgalesa. Dar a conocer la demanda, que es una sierra poco conocida igual a nivel nacional, y permitir que mucha gente de fuera nos conozca. Tres días de rutas por el entorno de Prado Luengo, Fresneda, El Pico San Miriam, Pineda o Santa Cruz del Valle Urbión, de las que han disfrutado quienes no conocían la demanda. Ha sido una organización perfecta y la verdad es que todos los que hemos estado en este Día Nacional del Senderista nos hemos sentido como en casa y además muy felices de poder visitar parajes tan bonitos como tenéis aquí. Pero también hubo tiempo para el debate sobre seguridad en la práctica de deportes de montaña o acerca de los diferentes modelos de rescate que se emplean en nuestro país. Vimos diferentes modelos de rescate, pues en Aragón, que parece que es un sistema que funciona bastante bien, es la Guardia Civil la que lleva a cabo estos rescates, y aquí vimos que hay otras opciones y que hay que ver cuál es la que mejor encaja para Castilla y León. La idea es proseguir con esta iniciativa y que el Día del Senderista vaya rotando por diferentes parajes naturales de Castilla y León en próximas ediciones. Hace tiempo que yo se ha convertido en nosotros. Nosotros salimos en bici, nosotros madrugamos, nosotros tenemos concierto, nosotros acampamos. A veces te cuesta recordar que un día fuiste solo yo. Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer. Los nuevos monovolúmenes BMW. Muy nosotros, muy yo. Esta noche en San Pablo Inmobiliaria se juega el ser o no ser en los play-offs de ascenso a Liga CB. Quinto partido ante Urense, la eliminatoria empatada a dos, quien gane está en semifinales. Se espera que el plantío luzca como en las grandes ocasiones, es el todo o nada. Y ahí se encuentra nuestro compañero Israel Pascual. Buenas tardes, cuéntanos cómo se presenta esta batalla final, que además podremos ir en directo en esta casa. Saludos, muy buenas tardes desde el Polideportivo Municipal El Plantío. Escenario esta noche del quinto y definitivo encuentro de esa primera eliminatoria de los play-offs de ascenso a Liga CB. San Pablo Inmobiliaria se la juega en casa. Quiere contar con el apoyo de su afición para que sea el jugador número 6. Llamamiento para llenar las gradas en un partido trascendental para los chicos de Diego Epifanio. Después de llevar la serie encarrilada a Urense, con dos victorias, las dos cosechadas en este mismo lugar, ahora toca remar contra la corriente porque en los dos últimos partidos los chicos de Diego Epifanio cayeron. ¿Y de qué manera? Frente al conjunto gallego entrenado por Gonzalo García de Hitoria. El San Pablo Inmobiliaria fue literalmente barrido de la pista por el Ourense en el cuarto partido de la serie. El arranque del choque fue buena muestra de lo sucedido durante los 40 minutos. Diego Epifanio sorprendió colocando en el quinteto inicial a Marco Proleta, pero el croata naufragó en la defensa de un desatado Yornan Zamora que martilleó sin piedad el aro burgalés para poner un 14-3 de salida. La entrada en pista de Philip Tonsin y Chiyeru Martínez maquilló un poco el tanteador hasta dejarlo en 18-13 al final del primer cuarto. En el segundo periodo el equipo de Gonzalo García rompió el encuentro. Un desatado Pedro Rivero ametrallaba la canasta con facilidad ante la nula oposición defensiva burgalesa y los interiores gallegos dominaron con claridad el rebote por primera vez en la serie. Al descanso se llegó con 17 arriba para Ourense, 42-25. El tercer parcial solo sirvió para constatar la diferencia de intensidad entre los dos conjuntos, con los locales apretando los dientes y los azulones bajando los brazos, plasmada en el 67-43 con el que se cerró el casillero. En los últimos minutos ambos equipos colocaron a los menos habituales en pista y dejaron el marcador en el sonrojante 91-65 final. Ya lo saben, a partir de las 9 de esta noche aquí en la 8 Burgos podrán seguir ese quinto partido entre el San Pablo Inmobiliaria y Ourense. Y continuamos con fútbol. La injusta expulsión de Alain Ollarzun lastró al Mirandés en el nuevo estadio de Tarragona. Los de Carlos Terrazas se pusieron por delante con un tanto de Aridane mediado el primer tiempo antes de que llegara la acción que condicionó el encuentro. Con uno más, los catalanes empataron por mediación del georgiano Aburjania nada más salir de vestuarios. Poco después, en un minuto fatídico, Naranjo aprovechaba dos errores defensivos para colocar el 3-1. En el descuento, Néstor Salinas maquilló el marcador desde el punto de penalti. El resultado, estoy seguro que hubiese sido otro muy diferente. Vamos, creo que ha condicionado mucho la expulsión y todos entendemos que llegas a la portería y no vas a meter gol todas las veces que llegas. Pero lógicamente, el tener que jugar con un jugador menos tantos minutos nos ha lastrado mucho en el desarrollo del juego. Ya hablamos ahora de segunda B. El Burgos cedió por la mínima en el campo de Lizarra y la Arandina no pudo cerrar la permanencia con su derrota por 0-3 en casa ante el Tudelano. Un Burgos sin suerte cedió a dos minutos del final en la visita a Mercatondo. El equipo de Estella salió más intenso al terreno de juego y pronto dispondría de una gran ocasión con un penalti señalado a Julen Castañeda. El lanzamiento desde los 11 metros de Pito lo repelió a Urreco y en el rechace el propio Pito remata por encima del travesaño. Tras una segunda parte de dominio y ocasiones burgalesas, llegaría el gol de Lizarra en una acción a balón parado de la que desafortunadamente no podemos mostrarles las imágenes. Tampoco tuvo suerte aún Arandina que cedió ante un Tudelano que demostró su gran estado de forma. Tras un primer aviso ribereño en la cabeza de Pau Frank, el control pasó a ser de los navarros. Su primera ocasión fue un doble mano a mano de Hugo Díaz que acabó salvando el adió. Cuando no pudo hacer nada el meta madrileño fue a cinco minutos del tiempo de asueto. Internada del lateral París y su pase lo culmina el medio centro Oscar Valero. Tras el paso por vestuarios la situación siguió parecida. Tras un primer acercamiento local con un chut de Adebach a Copagola, los visitantes siguieron dominando y sentenciaron el choque en el último cuarto de hora. Primero París vuelve a encontrar una autopista por banda y asiste a Hugo Díaz para que este bata a el adió. Poco después el colegiado indica penalti por mano de Pajarero y la pena máxima la convierte en gol el zaguero Jonathan. La próxima jornada, que se disputará toda en horario unificado, el sábado a las seis de la tarde, el Burgos recibirá en el plantío la visita del filial del Sporting y la arandina se desplazará al campo del Lealtad. Y la Universidad de Burgos ha dado la sorpresa y se ha clasificado para la segunda eliminatoria de ascenso a la división de honor de rugby español. Los burgaleses no solo defendieron su renta de tres puntos en Zarauz, sino que consiguieron una espectacular victoria por 21 a 30. El equipo de David Martín dio una lección en el terreno de juego y tuzcuano y se medirá en la siguiente fase al cuadro alicantino del club rugby La Vila, que apeó al CAU Valencia. Ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo y como siempre a las dos y media en las siete, las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Hoy el satélite Meteosat nos ofrecía una imagen de nuestra península ibérica que pocas veces es vista. Prácticamente libre de nubes, solo algunas nubes bajas en el Cantábrico Oriental. En el resto, cielos despejados totalmente. Y en la situación prevista para mañana, con la llegada de una masa de aire cálido desde el sur, subirán las temperaturas, pero también, como vemos, se formará un frente cálido que hará aumentar la nubosidad de tipo alto. Nubosidad que irá llegando ya por la tarde, sobre todo por el sur y por el oeste. De momento, mañana en nuestra provincia, dos cosas a destacar. Por una parte, que ya las temperaturas al amanecer no serán tan bajas, dejará de helar y se cortará por otra parte la entrada de viento del nordeste. En la sierra, las mínimas estarán sobre los 3-4 grados y las máximas llegarán a los 20 grados, con cielos despejados por la mañana y nubes altas por la tarde. También por el sur, mañana ya no hará tanto frío al amanecer, las mínimas estarán sobre 3-4 grados, los cielos despejados, sol por la mañana y por la tarde, progresivo aumento de nubes altas y medias. Por el oeste, cielos despejados, no hará tanto frío como hoy y además mañana ya no tendremos el viento del nordeste, con lo que subirán las temperaturas notablemente. Mañana máximas de 22 grados. En Burgos también mañana, cielos despejados, no tanto frío al amanecer como estos días y sin viento, con lo cual mañana, tarde de calor incluso, máximas de 22 a 24 grados. Por el norte, en el Valle del Ebro, algunas nieblas matinales, cielos despejados el resto del día, alguna nube alta por la tarde a última hora, y ascenso notable de temperaturas con calor al mediodía y primeras horas de la tarde. Para el jueves, sin embargo, se irá acercando una masa de aire frío, con lo que aumentará la nubosidad y las temperaturas comenzarán a descender, pero aún hará bueno. Y el viernes ya, tendremos la llegada de una borrasca, una bolsa de aire frío en altura y tormentas y chaparrones por la tarde y el sábado, tiempo muy inestable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!